Ni el frío, ni los largos trayectos detuvieron la fe de los casi 7 millones de peregrinos que han arribado a la Basílica de Guadalupe a razón de las festividades de este 12 de diciembre. Al punto de la medianoche, los presentes cantaron las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe por el 486 aniversario de su aparición en el Cerro del Tepeyac. A pesar de las bajas temperaturas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores se congregaron en el Templo Mariano para rendir culto a la Virgen del Tepeyac. Días han transcurrido y a todas horas se pueden ver a los fieles dirigiéndose a la Basílica sobre la Calzada de Guadalupe. Con cobertores, ropa extra, casas de campaña, figuras y cuadros con la imagen de la Virgen, el Mar de Fieles se encamina para celebrar a quien llaman la más milagrosa a dar gracias o a pedir por el bienestar de ellos y sus familias. Con imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. ¡Gracias!